Te puedo decir que hemos hablado, te puedo decir que tengo muy buena relación con ellos y esa buena relación hace que no tengamos prisa, que sepamos lo que queremos cada uno y que te puedo firmar hoy o que te puedo firmar al final de temporada o cuando quede un día de empezar la pretemporada porque como tenemos tanta buena relación sabemos lo que queremos los dos. Estoy centrado en lo que tengo que centrarme, en ayudar el equipo, en conseguir el objetivo y en haceros felices, haceros felices a la afición. No quiero dar más vueltas, yo creo que mi carrera más o menos la tengo ya enfocada, no necesito más, no soy una persona de querer más, más, más de lo que tengo, yo con lo que tengo soy feliz y quiero estar en un sitio que sea feliz y aquí en Mallorca soy muy feliz, tanto yo como mi familia. Somos conscientes de ello, somos conscientes de que no a todo el mundo les gustamos, pero es verdad que cuando acaba la temporada prefiero, desde la experiencia y es mi opinión, conseguir el objetivo sea como sea, que ser un equipo vistoso y estar peleando por no descender. Ojalá lleguemos a un punto en el que podamos incluir ese aspecto defensivo sólido con un poquito de juego vistoso que nos hagan encima tener resultados. No recuerdo alguna temporada que se haya descendido alguno con 42, 43 puntos, entonces ese es nuestro objetivo. ¿Me comentas de por qué perdemos? Pues no lo sé, porque antes del parón estábamos muy bien, muy bien fuera de casa. El otro día yo creo que contra el español fuera de casa se hizo una gran primera parte, Por lo menos, eso es, y el míster llegó en el descanso dándonos la enhorabuena porque habíamos hecho una primera parte muy buena, entonces yo creo que los primeros 10 minutos, como lo hablamos después del partido, los primeros 10 minutos de la segunda parte no sobraron mucho. Pero bueno, ahora nos tocan dos partidos en casa que por regla de tres o por estadísticas pues tenemos la obligación de ganarlos. Somos muy competitivos e intentamos sumar de tres y más en el momento en el que estamos en casa tenemos la necesidad de sumar de tres, estos 15 partidos que quedan tenemos que darlo todos tanto de casa como fuera.